Es que esa, sí, lo que pasa es que el proponente todavía no me lo ha pedido, entonces, el veterano legislador Gustavo Sánchez, porque no puedo decirte de escano, de escano aquí nada más hay uno. Bien, buenos días, honorable presidente, miembro del fuente directivo, distinguidos colegas todos. Miren, este proyecto de ley, esta iniciativa, que desde que yo fui electo diputado del 2006, ha venido rodando periódicamente para modificar lo que tiene que ver con la celebración de los días feriados. Y de manera muy particular, recuerdo que la honorable senadora Cristina Lizardo tuvo a bien presentar esta modificación. En cada una de esas oportunidades, el presidente, los distinguidos colegas, yo he querido hacer valer el deseo y la aspiración de que no solamente con justificada razón se puedan celebrar los días religiosos en los días que caen en la fecha calendario. Que además de todo eso, yo planteaba y planteo acá una modificación a la modificación a los fines de que el día primero de mayo, día en que fueron sacrificados los obreros de Chicago que murieron en la lucha por mejores condiciones de trabajo, en la lucha por establecer un código de cuarenta horas, que básicamente era que yo estaba reclamando. En esa ocasión, los empresarios y el sector oficial vulneró el derecho de la protesta, trayendo como consecuencia la muerte de muchos trabajadores. Tan pronto se modificó esto, cuando el día primero de mayo pasa sin pena ni gloria en República Dominicana. Como que si la lucha de ellos por mejores condiciones laborales no hubiesen sentado el deseo de los trabajadores que de manera particular habían sido fusilados en esa protesta. Por lo tanto, esta iniciativa que tiene mucho que ver con la modificación de los días feriados, de cuándo se celebra y cuándo no, de cuándo se reconoce exactamente que se celebre, por ejemplo, el Día de los Reyes Magos. No me opongo, pero si se va a celebrar esos días, ¿por qué se quiere mantener en la ignorancia el día primero de mayo? Nosotros, tanto el PLD, el PRM, de manera particular los demás partidos que aquí estamos haciendo causa común, somos partidos progresistas de manera particular. Luchamos por derechos fundamentales y derechos lo que tiene que ver con los sectores más oprimidos. Entonces, ¿por qué no incluir el día primero de mayo para que se celebre exactamente el día que cae en su fecha calendario? Por lo tanto, yo planteo una modificación al mismo para que en las fechas que ha propuesto el honorable diputado Sadowski se incluya también, ¿por qué no? Porque los obreros, los trabajadores tienen el derecho de que el día primero de mayo se les reconozca como un día festivo. En esa dirección yo apelo a todos los honorables diputados que tenemos sentimiento por los de abajo, que también además de la fecha religiosa sea incluida el primero de mayo para honrar la memoria de todos los trabajadores que fueron fusilados por luchar por reivindicaciones particulares. Esa es mi propuesta.